El pasado fin de semana el presidente municipal de Tixla, Jorge Luis Campos Espíritu, realizó la inauguración de la calle Prolongación Baltasar R. Leiva Mansilla en la colonia Los Pinos. Fueron cerca de 300 metros los pavimentados y que representó la inversión de casi un millón de pesos, a lo que benefició a numerosas familias ya que no tendrán que sufrir de lodo en los tiempos de lluvias. En su intervención Campos Espíritu reafirmó el compromiso que mantiene con la comunidad tixleca. A todas las vecinas y vecinos, que el cabildo de esta administración ha sido un cabildo abierto en el que recibimos las peticiones que se nos hacen y es de manera unánime o de forma mayoritaria como vamos priorizando. Quiero decirles que me siento muy a gusto venir a esta colonia, a esta calle, en donde hace algunos meses, platicando con ustedes, veíamos la posibilidad de pavimentar esta calle. Desde luego el pavimentar incluye drenaje y distribución de agua. Desde entonces nació este compromiso y que hoy se ha hecho realidad. Después del acto inaugural de la calle, los vecinos realizaron una convivencia donde quedó sentada la buena relación que tienen con el presidente municipal y la comuna tixleca. Para GEME Noticias, Giovanni Soastegui. GEME Noticias. GEME Noticias. GEME Noticias. GEME Noticias.